Cualquier leche es número uno, leche es NAM, infamil, plenil, pero número uno. Respira, respira, bota normal, respira normal, respira normal. Nos encontramos a través del Hospital Perú en la localidad de Mazuco, distrito de Inambari. El Hospital Perú ha venido a ofrecer y traer ayuda social con respecto a lo que es salud dentro del programa de humanización que brinda salud en estos momentos. Nos juntamos con las especialidades de nutrición, obstetricia, ginecología, otorrino, raringología, gastroenterología, pediatría, medicina integral y familiar. Asociado a exámenes de laboratorio, de diagnóstico y ecografías. Trabajamos a cumplir las acciones encomendadas por nuestra institución. Me enteré que vi una campaña de salud y traje a mis niños para la atención de pediatría. Quiero agradecer mucho a los médicos interesados en haber venido acá porque es un pueblo un poco lejano y a veces no tenemos a la mano un médico.